Like si te gusta YoloAventuras y eres aventureo de corazón Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta pagina donde puedes conseguir miles de diamantes como tambien puedes conseguir Alok y CR7 que son los personajes mas buscados tambien puedes conseguir pases elites y todo esto gratis en los links que estan en la descripcion de este video asi que vamos crack entra Comenta YoloAventuras letra por letra y te saludo en el proximo video Los aventureos que se ganaron un saludo en el video de hoy son Siueme en instagram para un saludo arroba solorsanopol Y hola hola aventureros como estan en el video de hoy vamos a analizar el video que subieron las coloridas a su canal donde Yulio reacciona a sus tiktoks y es que en una parte del video atras de ellos se mueve un cuadro que asemeja a ser algo paranormal y es que han estado comentando mucho eso de que atras de ellos se movio un cuadro solo asi es aqui les dejo con el clip para que ustedes juzguen como vimos el cuadro se movio pero muchos comentan que se trata de algo paranormal como que es el regreso de Gila y Leviathan pero yo en lo personal espero y el cuadro se haya caido por mera coincidencia o porque estaba flojo eso esperemos y no sea algo paranormal tambien vamos a hablar sobre otra cosa y es que aqui en este video podemos apreciar quien es la colorida favorita de Yulio o la chica que le gusta a Yulio y que la colorida que le llamo la atencion a Yulio como les dije en el otro video es Sony colorida y aqui esta la prueba no si no 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 tenemos un presente si tenemos estos chocolates y una peli azul para quien te ha comprado ay no 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 bueno si o no aceptas o no que dice dale chamo ay si pero el video es el mismo si si a los tiktoks ustedes si pero no solo tiktoks sino calientes si no calientes bueno aceptas o no y están tambien tus videos oh si pero bueno pero si o no esta bien acepto y gracias por los chocolates bueno vamos ya los compartimos si no pero son mios que cuerpo hace hoy me dicen cuanta gada son lila ah que ya todos tenemos dos diales oh my god sigue Sony oye pero esa pijamita que ay por dios muy pijamosa uy ok mira en la boca La cara y la boca ¡Ay mira! ¡Mira la boca! Míralo, míralo ¡Triple fueguito! ¡Triple diablillo! Digo diablillo Yo necesito ver esto en vivo ¡Dieblillo! ¿Qué me hablas, queridos? Bueno Julio, no más, te llamamos de molestarme y dinos cuál fue tu coloridad favorita No, 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 solo favorita ¿Cuál fue la coloridad más caliente? ¡Favorita y caliente! ¡Míralo, amigo! Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Responde, responde Yo vi una mirada, responde Bueno, por todo el paquetico Yo digo que soy No esperaba esto, ¿y ustedes? ¡Buenos coloridos! Como vimos, aquí podemos ver que la colorida que le llama la atención es Sony y que posiblemente haya un shippeo entre Julio y Sony Comenten ahí abajo ideas de cómo sería el nombre del shippeo y a los mejores nombres le estaré dando corazón Esto, hemos llegado al final del video pero no se olviden de dejar su like y compartir el video para que más aventureros lo vean y suscribirte para no perderte ningún o próximo video Esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video ¡Bye!